¿Qué es la desesperación de la campaña de la izquierda? ¿Qué significa lisa y llanamente la obligación de registrar la existencia de una denuncia, de cualquier denuncia, de toda denuncia, para comprobar si tiene relevancia penal? Pero la admisión obviamente no quiere decir que se tenga relevancia penal alguna. Es una cuestión meramente de procedimiento. Lo que hay que dejar en todo claro es que se trata de actuaciones judiciales, no actuaciones judiciales, sino menos escritos de denuncia que la Fiscalía con reiteración archiva ante la falta de fundamentos. La de una manipulación que da vergüenza absoluta. Vuelvo a decir lo mismo. Compromís y Izquierda Unida están haciendo auténticas barbaridades de intentos judiciales, de judicializar la política, etc. porque uno se queda afuera y el otro que lo llevase el otro escaño. Esto es una terrible, terrible, una suciedad más, una suciedad más de esta campaña terrible que estamos viviendo, que se les acaba y que no nos habría que hacer para intentar apartarme del medio.